El pasado fin de semana se llevaron a cabo las dos semifinales del campeonato de fútbol plus 40 que se juega en el barrio primero de mayo. Los equipos se disputaron aguerridamente la fecha cuadrangular del torneo. Por su parte, su organizador Leonardo Muñoz entregó detalles de lo vivido en la cancha de la Comuna 5. Tuvimos la semifinal de los cuatro últimos equipos que llegaron a esta gran final del torneo donde a primera hora el equipo de Cablecentro derrotó 2 por 0 al equipo de Eléctrico Fútbol Club y pasa a la final. Y a la siguiente hora jugó el equipo AFP Fútbol Club contra Servicios Ministros JM donde el encuentro quedó 2-2 y se fueron al encuentro los puntos penaltis donde ganó el equipo de Servicios Ministros. El mediocampista del club Cablecentro Yusney Laguna entregó detalles de lo vivido en la jornada además de la victoria lograda para tener un cupo en la final que se jugará este fin de semana. Bueno, fue un partido muy duro. Sabíamos que era un rival muy difícil y que sabíamos que teníamos que venir con una sola mentalidad de ganar ese equipo porque si le dábamos la oportunidad a ellos yo sabía que nos iban a ganar y con un gol que nos hicieran nos iban a agarrar ventaja. Pero gracias a Dios nos salió todo de hacer el primer gol y de que todo nos salió bien. Gracias a Dios. El otro equipo que logró un cupo en la final fue el combo del muñeco que logró una ajustada victoria luego de remontar el marcador 2-1. Posteriormente el partido se iguala a dos goles por lo que se deben ir a la definición desde el punto penal dejando un espectáculo futbolístico a los asistentes del partido. El equipo contra Dios había sido un partido muy bueno y fue un espectáculo muy bueno. Comenzamos perdiendo y remontamos 2-1. Pero el espectáculo para el público es excelente. Un equipo aguerrido y todo. Y entregamos toda la cancha y nos fuimos a pelear. Vamos con todo, con ayuda de Dios a quedar campeón otra vez, a repetir el título otra vez porque tenemos buen equipo. Finalmente Leonardo Muñoz, organizador del torneo, envió la invitación a los barranqueños para disfrutar de la gran final de este torneo Plus 40 que se jugará en el barrio Primero de Mayo. Damos a toda la comunidad del distrito Barranca de Bermeja que lleguen a la cancha del barrio Primero de Mayo donde vamos a tener la gran final donde jugará el equipo de Cable Centro contra Servicios Ministros a las 7 de la noche, esa es la gran final. Y tercero y cuarto jugará el equipo de AFP contra Eléctrico Fútbol Club 5 de la tarde.